Con 29 años, el joven Steve Jobs anuncia un producto revolucionario que marcó 1984. Era el Macintosh, el primer ordenador personal que funciona con iconos y un nuevo aparato llamado ratón. Meses después, la cúpula directiva de Apple, la empresa que él mismo fundó, le despide. Jobs, que es un entusiasta emprendedor, se marcha a fundar Next Computer. Aunque su frente empieza a clarear, su creatividad no cesa. Tiene ya 35 años cuando presenta, en 1990, ataviado con traje y corbata de ejecutivo, el Next Station, un ordenador que no llegó a tener éxito. 1994 será, sin embargo, un año de grandes lanzamientos y novedades para un Steve Jobs que se acerca a los 40. Un año después, renueva el mundo de la animación con el estreno de la película Toy Story de Pixar, otra de sus aventuras empresariales. Con una imagen más relajada, consciente de quién es sin necesidad de traje y corbata, Jobs vuelve a tomar las riendas de Apple en 1997. Promete nuevos productos y la empresa empieza a coger los frutos, en forma de beneficios, un año después. 2001 es un gran año para él y su empresa. El jefe de Apple, que ha ganado algunos kilos, presenta el primer iPod. El revolucionario invento tiene capacidad para almacenar mil canciones. Y con 48 años, Jobs estrena su tienda de músicas iTunes, con más de 200.000 canciones disponibles. En abril de 2003, la empresa vive su segundo peor momento desde que salió en bolsa en 1980 y las acciones caen hasta el 6,36 dólares. Es a mediados de 2004 cuando empiezan los problemas de salud de Steve Jobs. En junio, anuncia que tiene un cáncer de páncreas y toma su primera baja médica importante. En 2005, aparece recuperado para anunciar que el vídeo llega al iPod. En un discurso en la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford en ese año, Jobs comparte su historia y anima a donar órganos para salvar vidas. Con su atuendo habitual de camiseta negra y vaqueros, aparece mucho más delgado en la conferencia anual de desarrolladores de Apple y aviva los rumores sobre sus problemas de salud, que un portavoz de la empresa desmiente. En 2007 sigue al volante de la empresa y se mete de lleno en el negocio de la telefonía móvil con el lanzamiento del iPhone. Pero los rumores sobre su mala salud aumentan a medida que sigue perdiendo peso. En 2009 vuelve a tomarse una baja médica de seis meses y se somete a un trasplante de hígado. Tim Cook se hace cargo de la empresa mientras tanto, como ya hizo en 2004. La empresa sufre el bache en la bolsa pero se recupera rápidamente como la vez anterior. Steve Jobs reaparece más recuperado en el lanzamiento de la esperada tableta iPad en enero de 2010. Su última aparición pública fue en octubre del mismo año, cuando presentó el MacBook Air 11. Steve Jobs anuncia que vuelve a tomarse una baja por enfermedad el 17 de enero de 2011. Un día después las acciones de Apple en Wall Street bajan y la empresa pierde 20.500 millones de valor de mercado. La misma noche, sin embargo, calmó este desplome cuando cerró su primer trimestre de 2011 con un beneficio neto de 6.000 millones de dólares, casi el doble que un año antes. Confirmaba así su posición como segunda empresa del mundo bursátil por detrás de la petrolera Exxon.